Manuel Serralbó, seleccionador de Cárate de Andalucía y responsable del Club Sotoyama, gracias a la ayuda y asesoramiento de la abogada marchenera María del Mar Hidalgo, han conseguido, después de meses de lucha, que la Real Federación Española de Cárate modifique desde este mes de enero los márgenes de tolerancia permitidos en el pesaje oficial de las competiciones organizadas por dicha federación, ampliando así el de mujeres a 500 gramos y manteniendo el de hombres en los 200 gramos en el que se situaba antes de este nuevo año. Con este cambio y con lo ya establecido en la nueva normativa de competición en la modalidad de comité, se acaba con una injusticia, afirma Serralbó, que dejaba fuera de competiciones en el último momento a muchas chicas por coincidirle con el momento de su periodo menstrual y la subida de peso a la que las mujeres se enfrentan en este momento del mes por la retención de líquidos y otras cuestiones, sobrepasando los 200 gramos hasta ahora permitidos de margen para poder competir en el peso establecido por categoría. Por la experiencia adquirida durante muchos años en las competiciones, pues nos ha tocado muchas veces los técnicos a llevar equipos tanto masculinos como femeninos. ¿Qué pasa? Que el femenino, pues tanto el masculino como el femenino, pues prácticamente la normativa del pesaje era el mismo para unos y para otros, con la consecuencia que eso traía que normalmente las chicas, cuando tienen una actividad tan importante como es un campeonato por los nervios, por lo que sea, muchas de ellas coinciden que se ponen malas con la menstruación, con la regla y retienen líquidos. ¿Qué pasa? Que a la hora del pesaje, pues no dan el peso. No dan el peso, la que va muy pasada de peso sí no hay problema, pero la que va muy justa, pues prácticamente 70 gramos te deja fuera de una competición tan importante, con lo que eso supone. Supone que la chica lleva un año entrenando o dos años entrenando, para llegar ahí, ha conseguido a lo mejor un campeonato primero local, luego autonómico, ha pasado una preselección, ha hecho un montón de filtros para llegar a ese campeonato. Y ahora, por el hecho de que por su fisionomía y el pesar, viene con la regla y pesa 70 gramos más, me la dejan fuera. Entonces, yo creo yo desde primera hora he visto que eso ha sido muy injusto, me la ha pasado varias veces y me puse manos a la obra con ellos. Digo yo, esto es muy peligroso, porque ya empezaban a decir, pues me voy a poner a dieta, estamos hablando de niños de 11, 14, 13, 16, y con lo que conlleva la peligrosidad de que se puedan poner a dieta, incluso ya sabemos lo que trae eso, puede coger anoresia, puede coger trastornos alimenticios, trastornos de todo tipo. Entonces, claro, yo desde el principio digo, aquí hay que hacer algo, aquí hay que hacer algo porque no me parece para nada justo lo que está pasando. Una federación que, gracias a Dios, bueno, pues ha costado un proceso, ha costado años, ha costado elaborar un proyecto que elaboré en principio un poco con la rabia, luego se lo mandé a mi amiga Mar, que ella es experta en documentación y demás, y ella le dio, le dio, pues de alguna manera forma jurídica, forma elegante, con un tono amigable, no le dio, nosotros no queríamos ir contra nadie, queríamos simplemente denunciar, de alguna manera, una injusticia que estaba pasando en el deporte, que lo estamos viviendo nosotros, que estamos totalmente en contacto con los deportistas. Según la abogada María del Mar Hidalgo, el objetivo con el escrito enviado a la Real Federación Española de Cárate era poner en valor las leyes de igualdad que existen en nuestro país y obligar a los poderes públicos a obedecer los principios que en ellas se recogen para instaurar sus políticas. El Manolo en su día contactó conmigo, yo por aquel entonces trabajaba como asesora jurídica del punto de información a la mujer en el Ayuntamiento de Lantejuela, entonces cuando Manolo contacta conmigo y me comenta esta situación y me pone este problema, yo no daba crédito, yo dije, madre mía, esto no puede ser, porque al fin y al cabo esta situación, como bien ha explicado él, no hace más que poner de manifiesto de nuevo la situación de desigualdad y de injusticia con la que nos encontramos las mujeres a diario, porque al fin y al cabo esto es en el ámbito deportivo, pero como otras tantas situaciones. Así que nada, le dije que por supuesto que sí, que me mandara el proyecto y a partir de ahí empezamos a darle una forma jurídica, porque estamos hablando de un derecho fundamental, derecho de igualdad. Entonces, lo que hicieron es más que poner en valor estas leyes de igualdad que afortunadamente tenemos y que lo que hacen es promocionar y defender este derecho de igualdad y obligar a los poderes públicos a tener en cuenta y a obedecer a estos principios que se establecen en estas leyes a la hora de instaurar sus políticas. Entonces, en ese camino hicimos la redacción jurídica y bueno, presentamos el proyecto y aquí están los resultados. Ha costado años de peticiones esta demanda, la que finalmente se ha resuelto de manera positiva y ya todas las federaciones autonómicas tienen la información al respecto de la ampliación de los márgenes de tolerancia a 500 gramos para las mujeres. No fue inmediato, no ha sido una llamada y una respuesta. Y nosotros llamamos a la puerta varias veces, varias veces que no lo vieron que por hace días, porque teníamos que cambiar muchísimo el reglamento de otras autonomías, incluso de otros países, porque yo cuando fui, yo no me fui a mi federación andaluza, yo me fui a la federación española, al COI, a lo más alto. Entonces, a los primeros, ha costado tres años y pico, ahora me hace cuatro, que de alguna manera alguien o el gabinete jurídico de ellos dijeran, aquí hay una petición que estamos en los tiempos que vivimos, no se puede permitir. Entonces, yo le agradezco mucho a la federación española, sobre todo al equipo de gobierno que tiene ahora, porque se están haciendo muchas cosidades, se están dando pasos muy importantes para que el deporte sea lo más justo, con el paracárate, con muchísimas cosas que antes prácticamente parecía que no existían. Entonces, yo creo que el movimiento se demuestra andando y las cosas cambian cuando hay gente que quiere cambiar. Cuando hay gente que se acomodan en los sillones, las cosas, y no quieren cambiarlo, entonces puedes mil veces presentar una injusticia que no te la van a escuchar. Cuando hay un equipo con ganas, de alguna manera con ilusión, pues ha pasado estas cosas. Yo no me entero directamente, a mí no se me responde oficialmente, pero sí me entero a nivel de federaciones autonómicas que se manda este documento, a ver si no se puede ver bien, este documento que es oficial, que el asunto lo que pone es que el pesaje oficial de las competiciones, conforme ha establecido la nueva normativa de competición, la modalidad de combate o comité, en vigor desde el enero de 2023, comunicamos que los márgenes de tolerancia permitidos en el pesaje oficial de las competiciones, organizadas por la Real Federación Española de Gárate, serán los siguientes. Para las categorías masculinas sigue igual, 200 gramos, pero para las categorías femeninas, 500. Hemos conseguido que sean sensibles a una petición que calma al cielo y que muchas mujeres van a poder hacer su vida normal y corriente y no están asustadísimas porque se vayan a poner malas con las reglas el día de la competición. Porque antes ese límite, ¿cuál era? Era igual para los hombres como para las mujeres, 200 gramos para uno y 200 gramos para otro. Era nada prácticamente. La que esté menos de 46, si se ponía mal con las reglas, podía pesar 47. Ya se había pasado casi un kilo. Entonces ya me la dejaban fuera. Y ha pasado muchas veces, muchas, no es la primera vez. Y entonces, claro, yo supongo que habrá más profesores, habrá más gente que lo ha pensado pero no ha actuado. En nuestro caso, yo estábamos haciendo en ese momento muchas cosas con talleres de mujeres y demás y me vi con la fuerza de decir, pues esto voy a defenderlo. Me puse, lo vuelvo a decir, llamé a Mar y digo, mira Mar, ella se echó la mano a la cabeza, dice, ¿cómo puede ser? En los tiempos que vivimos, tal, con licencias federativas, con subvenciones públicas para estas cosas. Eso no se puede permitir. Y entonces, bueno, la verdad que el primer borrador, si lo leéis, es un poco, bueno, me hubieran echado. Porque la verdad que lo hice un poco con la rabia y lo hice un poquito con... ...y ella ya, pues, le dio la forma, le dio las cosas y cómo hay que hacerlas. Y para eso ella está muchísimo más preparada que yo y lo hemos conseguido. El esfuerzo de estos dos marcheleros beneficiará a todas las deportistas karatekas a nivel nacional. Yo pensaba, cuando Manolo me dio la noticia, pensaba que se quedaba en el ámbito autonómico, pero para nada, lo hemos conseguido a nivel nacional, así que muy contenta, la verdad que muy contenta. Hay muchas autonomías que todavía no se han enterado. O sea, yo sé que esto va a tener una repercusión en las revistas, porque va a tener una repercusión, porque era algo que demandaba mucha gente, pero nadie hacía nada. Entonces nosotros a nivel, yo de club, yo tengo muchas chicas, yo tengo muchísimas chicas, tanto en Molón como en Marchena, en el Coroní, con mi otro alumno, en la Puebla de Cazalla. O sea, nosotros podemos tener aproximadamente entre 170 y 180 mujeres haciendo karate. Y claro, ellas si lo saben, pues se han puesto locos de contenta. O sea, porque claro, sobre todo las que están en competición, pues ya se relajan un poquito. Estaban muy tensas, estaban los días antes, los nervios. Pero ya, por si una competición de ese nivel te acarrea muchos nervios, pues vas quitando tensión. Ese era uno más, uno más y muy importante, porque te podías quedar fuera. Entonces nosotros, yo ahora te hablo como seleccionador andaluz, nosotros seleccionamos a chicos y a chicas. Tenemos, somos un equipo de seleccionadores en Andalucía y de los mejores chicos para representar el equipo andaluz en España. Tú imagínate también la tensión y la presión que tiene un seleccionador de llevar a lo mejor seis o siete chicas y ahora que dos te las dejan fuera. O sea, que también jugamos con desventaja a nivel de marcador, de ranking, de todo. O sea, que es que por donde tú cojas esto, esto con el futuro se verá, eso como era. Pero la verdad que se ha cambiado y lo agradezco de aquí una barbaridad. La verdad que ya era hora de que la gente que está ahí puede, lo haga.